bueno vamos a hacer entonces el ejercicio desde cero y entonces lo que voy a hacer es adicionar un nuevo bombillo cambiémosle así y aquí me va a llevar al editor entonces entramos en el modo diseño y voy a crear los vídeos cuáles son los vídeos que van a servir de base entonces acá podemos tener diferentes vídeos estoy haciendo una búsqueda en youtube sobre el tema de aula invertida y entonces me aparece por ejemplo este vídeo voy a ir abriendo en un canal independiente y puedo ir teniendo varios vídeos que hablen sobre el tema que estamos trabajando cada quien lo asociará a su programa de curso pero a mí me parece que este podría estar interesante bueno no lo he visto pero digamos que se vamos a decirle que importe una url y copiamos este vídeo al copiarlo aparece el vídeo efectivamente este vídeo lo vamos a dejar acá voy a adicionar otro vídeo porque acá tengo otra selección entonces quiero que éste también aparezca allí vamos a aquí mis vídeos nuevamente el mismo ejercicio copiamos la dirección adicionamos y vamos con el tercer y último vídeo voy a cerrar estas pestañas y vamos a dejar este último vídeo copiamos la url y aquí hacemos exactamente el mismo proceso es decir quedamos en vídeos importar url control v y ahí está el vídeo vamos a decir ok bueno como lo que yo estoy haciendo es crear un vídeo interactivo a partir de segmentos de vídeo estos segmentos pueden ser el vídeo completo o solamente un fragmento fíjense que aquí en cada vídeo aquí aparece por los 17 minutos esto puede ser muy largo para una clase dos más dos minutos ya serían 19 más 19 38 con los segundos más de 40 40 minutos de vídeo es probable que no sea conveniente entonces podemos utilizar en la edición vamos a utilizar el ring y aquí vamos a sacar exactamente la parte que necesitamos del vídeo digamos que aquí voy a estar del 8 49 al 908 entonces aproximadamente he dejado un vídeo con 19 segundos 2 minutos 19 38 24 minutos aproximadamente y aquí empiezo a ponerle el vídeo en ejecución en cualquier momento yo puedo parar el vídeo y cuando paro el vídeo le puedo decir adicione una interacción que puedo poner para interactuar pues puedo poner preguntas de diferentes tipos o puedes llenar un espacio blanco de encuestas etcétera poner anotaciones o utilizar plantillas entonces dependiendo la interacción pues vamos a mirar por ejemplo cualquier opción cada una de ellas hay que llenar las opción cada una de ellas hay que llenar las opción correspondientes esto no tiene mucha explicación cada una de las respuestas y es una pregunta de selección múltiple obviamente requiere las múltiples opciones los objetivos de aprendizaje la plantilla que podríamos utilizar pero bueno eso lo dejo para que cada uno lo explore bueno y en este punto o en cualquier punto podemos decirle adicionar una interacción esa interacción puede ser cualquier cosa por ejemplo una pregunta abierta como qué opina de y el estudiante pondrá su respuesta bueno y cuando tenemos las interacciones entonces también podemos decirle que estas interacciones vale un punto dos o tres es decir le puede ir dando valoraciones para que vaya habiendo motivación por la participación aceptar y ahora tengo entonces mi vídeo desarrollado voy a decirle si salvar esto lo digo y aquí me aparece salvar entonces después que tengo salvado vamos a actualizar esto es necesario explorar aquí están los que acabamos de crear y entonces el último paso sería compartir entonces para compartirlo podemos hacerlo a partir de la dirección directamente pero además puedo decirle unas herramientas puedo parametrizar por ejemplo dejar esto embebido no a partir de un vínculo sino embebido dentro del lms copio y llevo esto a donde tenga que llevarlo si lo quiero compartir con los estudiantes puedo hacerlo a partir del embebido pero además decirle no requiere login y no requiere nombre simplemente con que tenga el vínculo puede puede visualizar e interactuar con el objeto eso sí que es importante porque no todos los estudiantes van a tener una cuenta dentro del poste y probablemente fuera un limitante para que podamos trabajar con él de esta manera tenemos un nuevo recurso para hacer clases invertidas a partir de material ya creado y disponible con youtube nos veremos entonces en otra oportunidad explorando más herramientas nos veremos y y y y y y y y